¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Qué emocionante, niño? Sí, yo muy bien. Aquí muy acompañada, miren. En mi cuarentena. Por favor, enséñanos quién está con... ¡Ay, Dios mío! Ella es Frida. Frida. Él es Biggie. Biggie, no me muerdas. Biggie, saluda. Biggie, él es Biggie. Biggie, Biggie. Y él es Texas. ¡Texas! ¡Hola, Texas! ¡Ven! ¡Ay, Biggie, no me muerdas! Mira, este canijo me quiere morder. ¡No me muerdas! Me da besos, pero me muerde, ¿verdad? ¡Qué hermosura, Lillo! ¡Qué hermosura! ¿Verdad que sí? Sí. Oye, por ejemplo, Frida está más alta que ellos. Sí, mira, ven Fridolin. Déjame voltear la cámara para enseñarles. Ven Frida. Ve, ponte aquí al lado. Mira, aquí ponte con ellos. Ponte, aquí. Aquí parada. Ahí parada. Ahí, ahí. Está ahí. Pues más o menos, ¿sí? Ya sento. Ahí está. ¡Ay, qué bonita, Frida! Muy bien, Frida. ¡Qué barba! ¡Qué bonita! Ayer los bañé. ¡Mosarrat, qué belleza de animales! ¿Verdad que sí? Y luego, mira, esta le corté el pelo porque tenía, es muy vaga, se va todos los días. Entonces, la tuve que rasurar y está muy flaca, le estoy dando para que se le quiten si es que tiene parásitos. ¿Verdad, guapa? Dí hola. Hola, guapa. ¡Qué hermosa! ¿Cómo se llama esa? Guapa. Ah, guapa. Guapa. Oye, la amor tiene también su mascota. Mira, a ver, enséñamela. Mira, Lillo, qué bonito. Ella también tiene su caballito. ¡Qué bonita mascota tiene el amor! Mira. Muy bien. Mira, Oli también la va a copiar al amor. A ver, Oli. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, nosotros hacemos nuestro show. Miren. El jaripeo. El jaripeo, ahí está Oli con el jaripeo también. ¿Cómo se llama? ¡Oh! 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 Está como la vacuna de todo el resto. No, no, no. Oigan. Ya, seriedad. Seriedad. Es la mascota del amor. Estamos entregando. Estamos entregándola porque no creas. Ah, yo te ando yendo al internet. ¿A dónde te fuiste? ¿No estás? Aquí estoy, Lillo, linda. ¿Cómo está toda la gente? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde andan? De rol. Mira, mira. Te duramos con mucho cariño. ¡Au! 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 Me comas el pelo. Ay, Monse, qué bonito. Qué bonito, la verdad. Este regalo que nos das de ver a Texas y a Biggie. Biggie. Este es el más travieso. ¡Eso! Travieso. Enséñales tus dientes. Vamos a ver tus dientes. Tus dientes, mira. Ay, qué feos dientes. Hay que lavártelos. Sí. Huelen a caballo. Todas, en las mañanas que voy a limpiar su establo y lo saco. No sé por qué, aunque no los toque, ponte tú. Nomás estoy en el establo levantando con la cosa esta que parece tijera, los popós y así. Salgo y huelo a caballo. Ah, pues es que es su humor, ¿no? Sí. Oye, pero si los sueltas, ¿se echan a correr o hacen caso? No, sí se echan a correr, pero ya hacen caso. Ahorita, por ejemplo, como los dejé todo el día corriendo solos, les hablo y vienen corriendo porque les doy treats. Les gustan unas cositas de manzana. Les encantan, entonces bien. Qué bonitos están. Te voy a hacer algo que la voy a dedicar a ti porque te va a gustar yo. Ven, Dini. Ay, ya se pusieron. Ven acá, mira. Te lo voy a... Ay, no, ya la guardo. Te lo iba a dedicar a ti, pero ya lo guardo. Ya no te lo puedo dedicar. Ay, ¿qué era? Un pedazo de caca. No, lo que pasa es que luego se relaja y saca su miembro. A ti que te gustan los miembros. Y entonces le hago así y lo mete. ¿Verdad? Ah, mira, ya lo sacó. Mira, te lo voy a regalar. Ay, qué espléndida, Monserrat. No lo guarda. Qué espléndida. No lo quiso guardar yo. Casi siempre lo guarda ahora. Qué linda. Qué linda. Ahora no te toques la cara. Ay, ¿por qué? No tiene coronavirus ahí. Monserrat, está en lo máximo ese caballito. Sí, pero mira, mira. No puedo creer que le agarró el pito del caballo. No se lo agarré. Le hice así, Tim. De todos modos, se lo tengo que agarrar para lavárselo cuando lo baño. Ah, sí, ayer bañé al amor y también le apreté. No, a estos no se les aprieta, pero como son machos, le tienes que meter los dedos y sacarles como residuos de ahí. Qué padre. Ajá. ¿Por qué me muerdes la bota? Hijo de la fregada. Qué padre. ¿No? Ajá. Porque el caballito del amor no le he hecho eso. No le vas a hacer eso. No. ¿No? No, 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 todavía. Oye, ¿qué comen, Monse? Comen, este, pues, pasto. Este, rye se llama en inglés, el que hay ahorita que es como de invierno. Así, plantas que salen ahí, en ahí, ahí normales y naturales, pasto. Y luego les doy en la mañana grano, grain. Y luego también tienen paja. Supongo que es hay, no sé. Acuérdate que la paja, hay que aventarle besitos. Sí. Besitos, sí, sí, mira. Besitos. Besitos. Ok, y ahí vamos, querido público conocedor. Preguntas y respuestas. Ok. Uh, preguntas y respuestas. Déjame, me pongo acá. Ya, ya dejé a los niños ahí amarrados. Me voy a venir con las niñas preciosas que aquí están alineadas. Exacto. Nada más díganos dónde están, de dónde nos ven, de dónde nos escriben y cómo están. Ok. Seguimos con, eh, ya se me fue. Ay, mis lentes, ¿por qué no veo sin lentes? ¿Se los comió el caballo o qué? ¿Dónde los dejé? Ay. Qué padre despertarte, es como un sueño, ¿no? Necesitas una mini jirafa, un mini chivo. Ah, un mini chivo para recordarte yo, sí. Pues necesito un... Ay, ahí están mis lentes, ya los encontré. Un mini chivo. Saludos desde Monterrey. Oigan, vi un video de Monterrey que había unos... Besos a mis paisanos. Cuéntenos, por favor, si eso es cierto. Desde Arizona. Exacto, Monterrey, saludos. ¿Cómo se superan los... Es que es muy rápido. Saludos desde el puerto de Veracruz. Veracruz. Me encantan los gatos. Tulancingo, Asunción, Paraguay. Desde Chile, soy mexicana. Orgs, nos ve desde Chile. Qué gusto, qué gusto. Muchos besos. Muchas gracias. Igual en cuarentena. Todo el mundo... Se quieren desamarrar porque nunca los tengo amarrados yo. Entonces ya suéltalos. ¿Cuántos animales tengo para escopar este granja? Sí, tengo seis perros, tres gatos y dos caballos. Los conejitos. Falles. Que en paz descansen. Pues los que tenía. Que en paz descansen. Solos iban muriendo de uno en uno y eso que los teníamos súper bien. Medio y Tabasco. La Cruz. España. Hola, buenas noches, buenos días. Andalucía, España. ¡Andalucía! Desde Romagna, JM, SAP 53. Mira. De la Dominicana. Desde Los Mochis, Sinaloa, plebes. Es en serio, plebes. Por favor, se los pido. ¡Métanse! Sí, no hacen caso. Oigan, espero que no se me desconecten, no creo. ¿Será que camino para soltar estos caballitos para que no estén amarrados, oigan? ¿O qué? Sí, suéltalos. Pues, ¿a dónde van a ir, Monserrati? No, no puedo ir a ningún lado. ¿Cómo crees? Claro que se me van. Nos tengo que soltar donde están enrejados. Espera. Me acompáñenme. Vamos a ver si la armamos. Sí. Si no, yo sigo mandando saludos a Bolivia. Y luego me vuelvo a conectar. Sí. Anita Velarde de Bolivia. Ya les voy a verlas, dice no sé quién. Este, Houston. Texas, las amo. Saludos desde España. Andalucía. Otra Andalucía, pues mira muy bien. Desde Calgary. Ay, desde Perú. Desde Tapachula. Saludos, saludos. Desde Ciudad de México. Hasta allá. Desde Sinaloa. Estamos acompañando a Monserrat, que está guardando a sus hijos un par de caballitos, enanos, chaparritos, chiquitos, bien bonitos. Ay, espérenme. Se me enredan, déjame los volteo para que... Que se me enredan. Saludos a Tabasco. Y recordemos que Tabasco... Es un edén. Es un edén. Muy bien, mi querida Monserrat. Este, ¿estás de pie, Joe? Siéntate. Ja, ja, ja. Ja, ja. Desde Brasil, ¿no? De Brasil, de Ecuador, otra vez. De este... Lupita, mándame un saludo. Hermosa, hermosa, desde Mexicali. Les queremos recordar que Monserrat, esta próxima semana, tenemos unos invitados muy requete, muy. En este momento estamos viendo imágenes de Monserrat, que está allá en Montana. En el bello Montana. No, no es cierto. Monserrat está en estos momentos en la casa blanca. En una casa blanca, con rejas blancas. I'm live. De madera. Mándame saludos, dice alguien. Y yo les digo saludos. Desde Sacramento. Ven, ven, ven. Muchísimas gracias por sus saludos, por su cariño, por su amor. Y me da mucho gusto saludar a toda la gente que en este momento, como la Miss Club, que hace mucho tiempo no vemos, que extrañamos, que es parte de nuestro elenco tan maravilloso, desde Luisiana. Divani. ¿Se cortó o me oyes? Escucho muy bien, hasta en Veracruz te escuchan muy bien. Y ya, ya solté los caballitos y ya se fueron a meter ahí al, ve, al granero. ¿Tú qué quieres? Qué bonito, qué bonito granero. Y ve, me persiguen todos, el gato, los perros, ve. Uy, qué pegue tienes, Monserrat. Qué pegue. Mira, qué bonito te ves en el frizz. ¿No? Ah, es que de pronto te pusiste en frizz y parecías así como, como de la de exorcista. Me imagino, los frizzes son lo peor. Sí, te quedas rijo. Sí, sí, te dijo un poco extraña, mi querida Monserrat. Extraña, horrible. Oigan, quiero informarles que no, que no es casa de Monserrat, por si acaso se ven emocionadas, porque dicen, ay, el caserón de la Monse. Mira, estás en frizz así. Monserrat está en un asilo. No, miren a Monse, se quedó atrás de la tarada. Monse, levanta la computadora, por favor. ¿Qué computadora? Es el celular. Ah, pues levántalo, mamacita linda. Ya lo levanté, aquí está. Sí, sí, qué bárbara. Monserrat está en una casa hogar de ancianos. Es voluntaria, o sea, no crean que es su casa, ¿no? Entonces, bueno, ya le vamos pegando a la tercera edad, pero pues tampoco. Ay, sí, ya sé. Ya estamos listas y preparadas. Entonces, el próximo lunes tenemos de elenco, que te lo voy a dar ahorita. Ajá. Después del éxito rotundo que tuvimos con la Tesoro, que la amo, con esa canción que tiene de la Tusa. Ah, es que ocupas eso, ¿verdad? Tienes razón, mi hijo, mi hijo, mi hijo. ¿Ustedes saben quién es mi hijo? Sí, Julio Polanco. ¡Y! Monserrat sabe todo. ¡Bravo, Manten! Te voy a hacer otra pregunta, mi querida Monserrat. Dime. ¿Qué tres cosas que tienes en tu refrigerador? Mejor te llevo y te las enseño. Ah, chicochis. No, mejor dímelas, dímelas. Ok, tres cosas que tengo en mi refrigerador. Tengo cotechis. Queso cottage. Queso cottage, refresco. Muy bueno. Y lechuga. Muy bien. ¿Tú? Cuánta variedad. ¿Tú? Tengo unos tamales, unos frijoles puercos. Ajá. ¡Mmm, qué rico! Y tengo... Tengo betabel y jengibre. Ay, nada apetitoso, ¿verdad? No, yo prefiero el camote que el betabel. El jengibre sí me gusta, pero para jugos o así. Oye, nadie se está conectando. Ay, qué mal que no avisamos. Claro que sí, Monserrat. Ahí está, ahí dice. ¿Cómo van allá las cosas? Claro que sí. Ahí está. ¿Monserrat? Sí, dígamelo. Monserrat, querida. Monserrat, querida. Sí, sí, sí. No, hombre, Mose, te tengo un mitote. ¿Qué? ¿Te acuerdas la vez pasada que yo les enseñé la oración de Monserrat? Ajá. A ver, hijo, espere, no, cállate, Monserrat, te va a dar sentimiento. ¿Qué? A ver, espérate, no te les digo. Deja que... Es que mi hijo está aquí haciendo un... Yadira Estrada dice que te ama, Yolanda. Yadira, te mando... Ay, espérate, te he buscado un chile. Ana, Rack. Besos. ¿A dónde? ¿Se va? Siempre que hace live se va. Me deja ahí con la cámara, sí. Bueno, aprovechen los que estén conectados en Monserrat y Joe para que nos hagan preguntas. ¿Qué trae, Yolanda? Una cosa blanca, una... Una lavativa. ¿Traes una lavativa? No, Monserrat, una... Una... ¿Cómo se llama hijo? Extensión. Una extensión. Ah. Monserrat, no sabes lo que descubrí. A ver, por favor, sigan enchufados. ¿Qué? Díganle a quien más confianza le tengan. Ajá. Vas a impactar. Quiero verte la cara. Ajá. Quiero verte... Qué bueno que estás ahí en el... Asilo. En el asilo. En la casa de retiro. En la casa de retiro. ¿Qué? ¿Se acuerdan de esto, no? Obvio. Obvio. En el live de Unicable y dijiste que yo te enseñé esa oración y era el cuadro cuando yo era chiquita que tenía al lado de mi cama y el que no me hacía que no me diera mis baterías hasta acá. Estaba acabando. Ok. No. No, no se puede... Enchúfate. Pues... ¿Qué? Es que es muy correcto. ¿Qué? A ver, dime. Ahorita busco. ¿Qué? Pues que hoy que estaba limpiando la mesita y el este, aquí adentro, aquí, acá, me encontré un papel. Ajá. Esto. No, yo también me baté. ¿Qué es? Esto es una virgencita. ¿Ya? Ajá. Ajá. Una virgencita. Virgencita de Guadalupe. ¿Guadalupe? Ajá. Virgencita de Guadalupe. Mira, una carta tuya. Una carta tuya. Del 2001. Uno. Guau. Obviamente no la puedo leer. No. No. Pero lloré. ¿De verdad? No sabía que estaba allá adentro. Pues yo tampoco. Tiene desde el 2001 que la metiste, ahí estuvo. O sea, tiene, guau. Hoy la abrí como una cápsula del tiempo. ¿Ves? Así que alguien entierra cosas y la saca en 10 años. Pues hoy me di cuenta que existía esta. Desde hace 10 años. Y yo tenía mi hijo, Julio Polanco, y me puse a limpiar la mesita y todo. Y estaba abierta. Y la abro, la saco y lloré. Muy bonita. Me dio sentimiento. Y la voy a seguir guardando aquí. Que sea un secreto para... ¿Eh? ¿Cómo? A voces. Pues no, no es a voces. Es una cosa que hay que... Que no... Que es un muy buen escondite. Y es una... Pues no sabía que estaba ahí adentro. Hasta ahora. Voy a meterme porque tengo que cargar el celular porque si no me voy a quedar sin pila. ¡Ay! Te prestaría mi enchufe, pero lo estamos usando. Gracias, Joe. De todos modos no me alcanza tu enchufe hasta acá. Pero como tengo a muchas perritas ya un poco viejas y no caminan y no... Como... Diva. Hay que ayudarles. Qué linda. Ya tiene 15 años, Diva. En lugar de tercera edad, me nací. Sí, sí. ¡Ay, Diva! Te caíste. Ves, te digo. No, eso te puede caer. Bueno, entonces yo les quise compartir ese secreto que me acabo de encontrar porque me emocionó muchísimo. Y si alguien quiere hacer ese mismo ejercicio de guardar algo y sacarlo dentro de, no sé, unos 10 años. Aquí me tardé. Sí, está increíble. Aquí me tardé 19 años. ¡Wow! 19 años. Ya, ya me conecté. Ya te conectas. Bueno, entonces... Voy a estar sentido. Pero no hay luz. Voy a prender la luz aquí de... La cocina. ¡Ay, sí! Qué cosas, ¿verdad? Exacto. Entonces queremos comentarles, no crean que nos estamos leyendo. Sí estamos leyendo, pero quiero darles una otra noticia. ¿Qué noticias, a ver, dime yo. La noticia es que el... A ver si acá hay señal. Andaban hablando de allá del pueblo. Ajá. Les voy a decir quiénes están. Quiénes están en el próximo programa. ¡Ay, Monse, te caíste! Te cayó. Me... Un poquito. Te caíste. ¡Ay, Monse, rato! Es que no jalaba el internet en aquella conexión. Entonces lo puse en esta de acá al lado. Te cayó. Me caí y me tropecé. Qué pelmaza. Pero bueno, todo bien. Monse, pero tú no sabes qué buena toma. Sí. Vamos, André. Pareces así como Farra Fosse. Sí. A ver, ¿qué más estabas contando? Te caíste en vos, Derek. Ok. Va. Nuestro elenco. ¿Se acuerdan de esta chava? Obviamente, que qué bárbaro que tenía un programa. Qué angustia con eso de que lee el teléfono. Ah, claro. La que fue el programa y que el telé todo el teléfono y se lo leyó a todo el mundo. Exactamente. Pues fíjense bien. Arturo Carmona, que es un tipazo y sigue estando muy guapo. El Arturo Carmona, divino, que nos lo queremos mucho. El Mau Mancera. Mira, el Mau Mancera debería de montar tus caballitos. No, me lo suena pa' churra. Eso no se monta. El otro Mau Barcelata, que también estuvo con nosotros. No, es que estuvo el programa buenísimo. ¿Te acuerdas, Monserrat? La verdad, sí. Estuvo de angustia porque, acuérdate, quisieron unas llamadas. Pero de súper angustia. Hay de bromas a bromas. Sí, porque les queremos decir que los programas de Monser y Joe, aunque a veces son grabados, porque sí les tenemos que decir que los grabamos, porque yo me iba a ir, ¿te acuerdas? A Japón, a grabar lo de los Juegos Olímpicos, digo, sí, de los Juegos Olímpicos, pero con todo lo de la pandemia se pospuso todo. Y por eso tenemos algunos programas ahorita grabados. Y los que no, pues los estamos haciendo desde aquí, desde la casa. Exactamente. Entonces, pero esos grabados estuvieron buenísimos por la razón que, pues que siempre la gente saca algo original. Sí. Salven sus otros JOS. Ajá, muy, mucho. ¿No? Ajá. Y a mí se me hace que ahí tiene que ver que a alguien le gustó a alguien. ¿Tú crees? Sí. ¿Quién sabe? En el transcurso de los meses sabremos y nos daremos cuenta. Fíjense bien y verán. Sí. ¿Quién le gustó a quién? ¿No? Como que ahí hubo como un, un álbum. ¿Te acuerdas, hijo? Sí. Como que a alguien le gustó algo. No, se me acaba de ocurrir una, una, una ocurrencia. Métete a tu teléfono, a tu Instagram, a tu Instagram de Yolanda Andrade. Y vete live y diles que estamos en live en No Soy Joke. Ah, Monse, ¿cómo ves? Y yo me puedo meter en mi otro celular y entonces ya tenemos a más gente que venga y que se venga al mitote. Ok, tienes, ay, Monse, ahora te eres tan inteligente, yo te admiro tanto. Ay, yo a ti, yo. A veces tengo algunos destellos de, de luz por ahí. Exacto. Entonces estamos en vivo en el Monse y Joe. Monse y Joe, en el canal de Instagram, en Instagram, en el Instagram live de Monse y Joe, ajá. ¿Ya lo pusiste en el tuyo? ¿Ya te metiste en live? ¿Está el tuyo? Sí, ya le piqué, el niño lindo. Ah, muy bien. Y es que el mío está arriba. Mi otro teléfono está allá. Hasta allá. Hasta allá. Está arriba de la casa de retiro, donde está la habitación. ¿Qué número es tu cuarto? 333. ¿333? ¡Ay, niño! Ese hace muy buena suerte. Súper buena suerte. Lo pedí así, 333. ¡Qué bonito, Monse. ¿El tuyo cuál es? Qué bonito, qué bonito. Es el 777, ¿acaso? ¿Cómo sabes? ¡Ay, Monse, Joe! ¡Estamos en vivo en Monse y Joe TV! ¡En vivo! ¡En vivo! No, pero en Instagram. Dica en Instagram. Ah, entonces no he finalizado. ¿Cómo lo picó, hijo? Bueno, las voy a dejar con Yolanda en lo que voy por mi celular para yo también avisarle a que se venga más mitote de gente para que haya más preguntas, ¿no? Exacto. A ver, les voy a dejar viendo el techo. ¿O qué les dejo viendo? Sí, el foco. Alguien que sabe de electricidad, ¿qué tipo de foco es ese? ¿Qué tipo de foco es ese? Bueno, entonces nos metemos a... Seguimos con... Con la licha que se sigue riendo. Ah, hijo, ¿qué le piqué? ¿Cómo puedo ver los...? Está aquí. Ah, pero ¿cómo...? No, pero no... Está en los comentarios. Es foco de bombilla. No, no es foco de bombilla. Rodrigo Yepes, ¿cómo estás? ¿Qué dice? A ver, Rodrigo Yepes, ¿cómo estás? ¿Qué quieres entrevistarme? Pícale a hijo para que... de una vez. Hola, hola, hola. Oigan a todos, ¿cómo están y todas? Les quiero decir que estamos en el Instagram Live, 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 de Monse y Joe. Estamos en el Instagram Live de Monse y Joe para que se conecten, ¿ok? Les voy a poner aquí... Ustedes ya saben, arroba Monse y Joe. Estamos practicando Monse y Joe aquí, en el Instagram. Disculpe, también te quiero mucho. Ya vieron que le pongo las... la nariz y las orejas a... a Yolanda y se te ponen, mira, Joe. Mira, mira. ¿Está burlando de mí? ¿Ya te viste? No. No te ves con orejas de conejo y con... digo, de ratoncito. Bueno, desconectense de mi Instagram Live y váyanse al de Monse y Joe. Ahí estamos, ¿ok? Ahí nos vemos. ¡Qué cabrona eres, Monse y Joe! ¡Me estás poniendo disfraces! Mira, ajá, mira. ¡Ay, hijo, quita eso! Nos vemos en Monse y Joe Live. Ahí estamos, bye. ¡Quita eso! ¡Ahí está! Entonces vamos a aceptar a alguien del público para que se conecte con nosotros. ¡Ándale! Eso está padre. Ahí te voy. Rodrigo Yepes, ¿tú qué querías entrevistarnos? ¿Qué quieres? ¿Rodrigo Yepes? Pues sí, ahí está uno que se llama Rodrigo Yepes. El Mundo de Yolanda Besos, saludos desde Chihuahua, también a mi hijo y no sé quién más. Saludos a Puerto Rico. Divanda Talía Besos. Este, tal y tal. Yolanda Limón, uf. Saludos desde Tabasco. A mí no me salen los saludos, no veo nada, no sé por qué. Pero no puedo unirme, dice, pendejo, ponte aquí en el... Que manda invitación. En el, ¿cómo se llama? Manda invitación, manda invitación al Instagram y te agregamos. Manda la invitación al Instagram de Monse y Joe. ¿Vas, Rodrigo? Ay, hijo, eres muy cibermético. Monserrat, ¿qué tal? Es más, yo tuve Twitter porque me lo mezcló un hijo que existía. Uy, yo tuve Twitter porque estaba haciendo lo de Altius, de programas extremos. ¿Y por qué? No, Monserrat, acuérdate por qué. Tú te ibas a Brasil. No me acuerdo a dónde ibas. Estabas haciendo unas cápsulas. ¿Qué tal? ¿No te acuerdas? Bueno, ya no quiero ser imprudente. No, no soy imprudente porque últimamente la viejita pareces tú que todo dices. Exacto. Yo digo todo y la... Oigan, por favor... Yo soy en la casa de retiro y tú dices todo. Y tú estás en la casa de retiro por mí. Manda la invitación para ver quién quiere. A ver, por favor, se va a acabar el tiempo. ¿Quién quiere unirse? ¿Y sabes picarle, hijo? ¿Sabes que la estás cagando? Sí. ¿Sabes que mi hijo la está cagando? A ver, hijo. A ver, siéntate aquí. Yo. Mande. Mira. ¿Me ves o no? Sí, Lillo hermoso. Te veo. Te veo muy bonita. Que eres una... Eres una... Perrita. Un tigre. ¿Qué es? ¿Qué es animales? Rodrigo dice que no puede unirse, que es solo para tres. Pues por eso, güey. Tú, la Monce y yo. Ajá. ¿Cuánta gente quieren que se una? Nunca... Nunca... No había jugado con estos efectillos de Instagram. Están chistosos... Ah, sí, mira, se te queda muy bien. Ok, me voy a quedar así. Luces, cámara, acción. Joe, tú puedes leer lo que nos dicen aquí. Mayareco, Licho, ¿qué le regalaste? Dice Maya, ¿qué le regalé? Madrid, besitos, besitos a Madrid. Les admiro a ambas. Gracias, Mari y Sol. Hola, nenas. Exacto. Es que solo se puede... Nibiu. Nibiu, te mando besos. Yaren Moreno, ja, ja, ja. Janet, ¿qué crees, Janet? No sabes, Janet. Tengo una sorpresa. Mira, tan, 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 tan. ¿Quién es? Ay, qué padre están esos tenis. Siempre te los he chuleado. Están bien, bien padres, la verdad. ¿Te los regaló ella? Sí. Yaren Moreno me los regaló. Guau. Oye, está muy padre. Ay, mi amor, casi te pego. Casi se los aviento el amor. Que solo se pueden dos. En el Instagram nos puede unir otra persona. Ya nos dijo la Miss Clu. Miss Clu, ¿ya nos informaste que nada más se pueden dos personas? Ah, no se pueden tres. Pónganse filtros. Dice el mundo de Yolanda, pónganse filtros. Hijo, ponme filtro. ¿Cómo es posible que no pongas filtro? Ahí está abajo, Joe. Pícale al celular ahí en la carita que tiene estrellitas. Ay, no, no. Espérate. A ver, hijo. Ahí te puedes poner el que quieras. Te puedes poner corazoncitos o esto. No, cállate que nos salió eliminar a Monserrat. No, no, no. ¿Qué pasa que eliminara a Monserrat? No se te ocurra. No. No se te ocurra que nos sale aquí. No, 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 estoy nervioso. ¿Me van a eliminar? Oye, Joe, ¿qué es precisamente ahí encerrada? No, viejita, tenemos una mortificación aquí, un pendiente. Bueno, ¿qué quieren? ¿Que me salga y luego me vuelven a invitar? A ver, ¿tocar? ¿Dice qué? Pues es que. Vas a saltar. Ahí está. Ay, ya. Y yo, tú no sabes lo que sucedió. Sí. Te habías ido. Y ahí te decía, eliminada a Monserrat. ¡Ah! Ese filtro está muy bueno. Y ahora cómo se quita esto. Oye, ¿y cómo me voy a quitar eso? Es una hija de la chingada. Ya, ahora. Decía que puede picar todo eso, hijo. Pues ya ves, Joe. Es que hay que saber de la tecnología. Mira, yo soy Navidad. Es muy temprano para Navidad. No, por favor. Si nos va a dar el encierro hasta Navidad. Pero, ¿por qué a ella le pica si nosotros estamos aquí? ¡Vígame! ¡No, qué estás viendo! Finalízala. Pero, ¿por qué hace eso conmigo? Pues porque puedo hacer todo lo que quiera contigo, ¿verdad, Julio? Sí. Sí, mira, vas a ver ahorita cómo te voy a poner. Espérate. ¿Qué? No, espérate y verás. Monserrat. ¿Qué? Mira. Acabas de descubrir esta pendejada y me estás agarrando de tu chifo expiatorio. Mira, qué bonita te ves con florecitas. Y la tienes en los lentes. Que ya sabes que me cagan. Esa está simpática, mira. Esa. Ajá. Así. Viejo. No, bueno. Ajá. Muy bien. Te voy a poner navideña ahora. Para que entres en el espíritu. Tú que eres el Grinch. Merry Christmas. Adelantado, mira. Yolanda. Te voy a poner efectos en las sesiones de fotos porque no te gustan las fotos, pero en estos sí, parece que sí te gustan. Ponla por favor a ella, ridícula. Pasa algo por mi hijo. O sea, no es todo lo que está haciendo ella. Ay, mira, dos Yolanda, para que se dé quita la cabrón. Que sea su karma. Tienes que cargar con dos. Dos Yolanda, imagínate. Dos mil mismas. Mira, yo, fíjate, ahorita que te caíste, hasta me mortifiqué porque dije, pobrecita la monza que se cayó. Ay, yo, no te creo nadita. Por Dios santo, porque yo dije, pobrecita la monza porque ahorita, hijo, tú estás haciendo esas pendejadas. Es un traicionero. ¿Qué me estás haciendo? Mira, mira, mira. Esto me gusta, este, mira. Espérate, ¿cómo era? Te voy a acusar con tu papá. Comunícame. Vea, ve qué horror. O sea. Tu boca. ¿Saben qué? Voy a estar chingada. Voy a hacer mi propio live. ¿Me recuerdas a alguien, Joe? Tu silencio me abruma. Está bien, ya no más filtros. ¿Ya te gustó tu filtro? El mío. No tengo, ya me lo quité. Así soy. Sonza. No, hace ratito, Moncia, te lo digo porque te quiero mucho. Ah, porque traía así la papada, ¿no? Traías, ajá. Es la pormona de acá abajo. Por eso. Traías así y qué bárbara. Ay, ya sé. ¿No? Sí. Digo, cara. Hay, dicen en las carreras de las modelos, decían que te ibas a tomar con fotógrafos que podían hacer o destruir tu carrera. Y es cierto, una mala foto destruye todo. Tómense una foto mala y dices, en la madre de tan fea me puedo ver. Más. ¿No? No te ves fea, porque tú no eres fea, pero no era el ángulo. Todo depende del ángulo. Gracias por tus palabras, porque es bonito saber cómo decir ciertas cosas. Pero sí, espantosa. Hay cosas que te ves horrible. Pero bueno, lo físico no importa. Bueno, siempre es bonito. No, no, pero. Del amor. Pero ahorita que te caíste, Monserrat, que se te hizo todo el pelo para acá, te lo juro por Dios que te veías bien. Gracias. Te veías, no sé qué chingadaso te diste. Es que te tengo que contar, ¿te acuerdas que Frida me noqueó la rodilla? Me tumbó. Un día me vino a recibir y se me aventó y me apachurró, me aventó la rodilla para atrás. Entonces, bueno, me tuve que poner una como férula por unos días. Y ya me quité porque ya me sentí bien y todo. Y últimamente, estos días, me ha dolido la mugre rodilla. Entonces, cuando me agacho, ya estoy como en la casa de retiro, me agacho o hago cuclillas o me paro, es cuando me duele. Entonces, me... Gracias a Dios, allá hay médicos. ¿Hay una enfermera? ¿Tienes una enfermera o no tienes enfermera? Tengo enfermera, sí. Ahí está. Bueno, entonces vamos a los saludos. Y como desafortunadamente no nos podemos conectar con ustedes, querido público conocedor... O preguntas, o hagan preguntas. Lo que pasa es que yo no sé por qué yo me veo yo... A mí no me salen... Dice la Licho. ¿Qué dijo? Ay, hijo. O sea, ya ahora... Son muchas. Tú lee porque tú estás leyendo. Tú sí estás viendo. Yo a mí no me salen la gente. A esta mami quería mostrar. Yo te digo la gente. Ajá. Dice... No sé qué dijo ella. Saludos de Saltillo. Saludos de Mérida. Uy, el pan de Saltillo qué rico. En Mérida, Yucatán, busco, busco y no busco. Exacto. Yo te voy a decir de dónde y tú me dices qué. Hola, dice alguien. Les... Les... No sé qué. Hola, alguien. Dayan, mucho... Ay, tienes unas frases muy bonitas. A ver, saludos desde Nayarit. Ay, yo saludo a un gran amigo de Nayarit. Este... Tres cosas... Joe, tres cosas que tienen en su mesita. De noche. Esa... Esa pregunta se la hizo Monserrat a un artista, un cantante tan mamón. Eres tu avante de bandido, bandido. Exacto. Bueno, se le acaba de morir su mamá. Pero, ¿cómo se lo fue por esa pregunta? Qué raro eres. ¿Se ofendió? Le pregunté qué tenía en su guró y se ofendió. Y yo en mi mesita de noche tengo tres cosas. Tengo... No, pero espérate. Tiempo. Detente. Por favor. Cálmate, detente. Ya estás como el cabecito... ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Tienes sudor en la frente. ¿Qué te dijo el cantante cuando se enojó porque le preguntaste? ¿Qué tienes en tu mesita de noche? Te dijo, eso es una intimidad. Es como si yo te dijera, enséñame las tetas. ¿Y qué hiciste tú? ¿Te las enseño? Exacto. ¿Qué pasa si hay gente que le da mucho miedo o no quieren enseñar su verdadero yo? Pues, habrá que comprenderlo y respetarlo. Aunque a mí me gusta conocer a la gente que de verdad te enseña su verdadero yo y que no tienes que estar en poses. Y lo estaba diciendo hace poquito. Estaba hablando acerca de eso. Pero bueno, ¿qué tú di yo? ¿Tres cosas que tienes en tu burro? ¿Una lámpara? Ay, adentro. Dijiste mesita de noche. Ay, eso dijo una chava. La mesita de noche es la lámpara, mi osito, un osito de la cora-cora. La cora-cora. Y una botella de agua. Pues yo afuera. Y. Yo adentro de mi mesita de noche tengo una crema para manos porque traigo una resequedad y una alergia que no se la acaban. Yo se las enseñé el otro día. Ve. Uy. Te pongo tantita. Las dos manos. Hechas pomada, raspo. Qué horror. Traigo manos. Bueno. Ponte esa cremita que. Acuapor me estoy echando, pero pues ya ni sé qué echarme. Me echo de todas. Échate. Esa es la que es muy buena en rasponcitos, quemaduras. Que se aleve. La verde, la belleza. También me pongo la vitacilina, la nascorin, todas las marcas que quieras. Ya me le hago una capirotada y siguen más o menos igual. Bueno. Una capirotada. Es la época de la capirotada. Gaby Obregón. Hiciste una capirotada que se me hizo agua a la boca. Mar Saura nos está viendo y nos está saludando. Mar Saura, cántanos cielito lindo. Ándale, morena. Anda, guapa, canta. ¿Por qué no te podemos enchufar? Un beso. Hasta España. Oye, pero bueno, tengo una crema para las manos. Tengo lo mismo que tienes aquí para los labios, para aumentarlos. Y tengo unos lentes para leer porque no veo las letras chiquitas. Y ahorita me... Ay, que te van a mandar café. Ah, mándenme café porque a mí me gusta mucho el café. ¿Quién dijo que me iba a mandar café? Maya, qué bueno. Maya. Nancy Franco, un besote también. Así que de coco. Hola desde Líbano. Ay, desde Líbano. Mourac. 41.55. Cuéntanos de Líbano. ¿Qué andas haciendo por allá? Me cae bien. Tus tres pelis favoritas, Montserrat. ¿Mis tres qué? Pelis favoritas. La cadena de favores, pide al tiempo que vuelva, The Notebook. Ok. Dice, ¿quién está a tu lado, Yola? Su peor es mi lado. No les puedo decir. Su rechinón de capre y su... ¿Quién está a mi lado? Dios. Dios está a mi lado. Este, salúdame desde Andorra, dice Yarep de Sierra. Uy, ahorita es tan difícil irte a Andorra a saludarla yo. Erika Meliado, dice, son bacanas. Ay, son bacanas. Desde Puerto Rico. De uno al diez, dice Rodrigo Yepes. Ajá. ¿Qué tanto se extrañan? Uy, no le preguntes a Yolanda, porque es de una ofensiva. De uno al diez, Atalí. Ocho. Nueve. Me extrañas ocho. Diez. Neta. Sí, sí te extraño. Yo te extraño verte. No es lo mismo estar aquí en el... Por esto. Ay, Monserrat, te conozco tan bien. O sea, sé perfectamente bien cómo haces tu boca cuando mientes. No, no estoy... Hasta hiciste como así. No estoy mintiendo. Si me vas a extrañar, no te vale que me extrañes mucho. No me des un número. Ocho. Ocho. Ni en física me sacaba ocho. Dije nueve. Y luego dije diez. Mucho. Monserrat. Hay una crema que se llama pomada. No sé qué. Merey. Es colombiana, es excelente y te va a funcionar. ¿Y cómo la traigo desde Colombia, mi rey? Mandemos, por favor, la crema, mi hijita, que andas ahí de... O donde la compro, te lo agradezco mucho, pero pues... Y ve, Rocío, te pasamos la dirección, por favor. Ayuntamiento, ¿qué es? 52. Ayuntamiento 52. Colonia Centro. Colonia Centro. Te voy a leer los mensajes, Monserrat. Sí, aquí se atoraron, no se ve nada. Yo les mandé café de Veracruz. Ay, gracias, qué rico el cafecito. Ocho a mi me dio un diario, me acuerdo de ti. ¿Qué desodorante usan? No, no te puedo decir por qué. Nos pones y marcas. No puedo decir. ¿Tú marcas? ¿Qué onda? No, yo... Pero yo uso un desodorante que me encanta. Uso uno en la mañana. Así hay como bebé, no es que suda mucho, pero no sé, soy como muy freak de esas cosas. Uno en la mañana de pastillita blanca, como quien dice, ¿no? Pastillita blanca. Uno de spray en la tarde y en la noche, que cuando me baño, me pongo otro de spray. Pero el de la noche, que huela de hombre, me lo pongo, me gusta rico, que huela hombre rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. ¿Qué se echaba? Cuando estaba en las Scouts, cuando no tenías desodorante, te echabas otra cosa, ¿era limón? Saludos de León Guanapato. Ay, hace tanto que no voy al León. Dice, ja, ja, ajá. Muestra, no seas egoísta. ¿Cómo voy a enseñar el desodorante? Ya dijimos que no se puede. Ese hombre o mujer tiene fetiche con las axilas. Saludos desde Madrid. Besos a Madrid, ay, qué rico. La comida. Pero he comido mucho. Yolanda ya me dijo que estoy cachetona. Saludos de Culiacán. Ay, plebe, saludos de Culiacán me da sentimiento. Los quiero mucho. Ya vi las imágenes del Obregón que están haciendo ahí hasta la prueba de si andan calientes con temperatura. Ah, de veras. Qué padre. Sí. Qué buenas cosas. ¿Qué? ¿No hacen más preguntas, Joe? Sí, sí, hagan preguntas, pero es bien rápido. Ok. Pero tú con tu dedito lo puedes detener o bajar o subir las preguntas. Le haces así. Quiero mandar un saludo a Alejandro Gonda. Yo también, Alejandro Gonda, que es un gran fan, la verdad. Pero a ver, les quiero decir algo de esta persona. Resulta que este muchacho se fue de su casa. Y a mí no me parece que se vaya de su casa en esta cuarentena, ¿verdad, hijo? El día de recalar a su nido. De regresar a su nido. Saludos a Lima, Perú. ¿A dónde se fue? ¿Con quién? No, Monserrat, se fue echarse un pollito. ¿Quién anda pensando en sexo ahorita? Ahorita, sinceramente, uno tiene que estar enfocado en otra cosa. No, pues yo digo que la gente que está encerrada, obviamente, va a de pensar mucho en sexo. Van a salir muchos niños que se van a llamar COVID. Sí. ¿Quieres algún niño al fondo? ¿Qué? Pues yo creo que sí, dicen que sí, que al Gonda le puede salir un hijo que se llame así. ¿COVID? Ajá. ¿No? Este, salte van las preguntas, Monserrat, agárrate. Véngase pronto a Yucatán. Quiero, ¿qué shampoo usa? Eh, créanme, ¿qué tal mi pelo, Monserrat? Te imparté. Muy padre, lo traes. Muy bonito, muy, muy, pareces, pareces crin de caballo sano y con, y de premio. Campeón. Sí, como el caballo de, de, de mi hermanito Pedro. Exacto. ¿Sí? Exacto, sí, traes el pelo brilloso, muy bonito el pelo. Mi querido Pedro, haces que te adoro, hermano querido. Traigo el pelo como tu caballo. El campeón, exacto, el, el garajón. El campeón. A ver, chino, chino. Es un puño, son muchos distintos tipos de shampoo, porque luego se acostumbra tu pH, según yo, entonces le varío. Trato de usar alguno que me conserve los rayitos o lo que me haya hecho para que no se me dé. Y que me lo proteja o que me lo humecte. Ajá. Saludos desde Las Vegas. ¿Cómo se ve Las Vegas apagado? Está apagado, está pendido. ¿Cómo estará la onda? Sí, está raro, ¿no? Sí. Sí. Olga, saludos a Culiacán. Besos de Culiacán. ¡Ay, Culiacán se está enchufando a todo lo que da! Sí, te dije que te conectaras en tu Instagram y todos los chicos iban a meterse con nosotros. Los momentos increíbles que han vivido juntas. Exacto. A ver, hijo, ayúdame a leer. Tres momentos increíbles. Alejandro Gonda, deja de reírte, güey. Es en serio. Vete a tu casa. Deja de estar de sexo servidor. Es que como la verdad ahora está difícil el trabajo, pues a como se pueda yo. No, aparte nos tiene amenazados. Tú sabes que Ruth Raquel nos tiene amenazados a todos. ¿De en qué sentido? En todos los sentidos, Monserrat. Tú no sabes todo lo que hemos vivido con esa mujer. No creo, Ruth Raquel es muy amable y muy linda y nos quiere mucho. Ay, ¿tú por qué? Ay, no quiero saber. Yo no quiero. Tres momentos increíbles que a mí me... ¡Barroso Juan! ¡Ay, lo amo! COVID, no sé cómo nos dijo COVID. ¡Marido! ¡Te amo, marido! ¡COVID-sitas! Te queremos mucho. Mi Barroso Juan. Vete a ver Barroso Juan. Hace unas decoraciones bien padres. Es muy, muy buen decorador. La verdad que sí. A ver, ahí te va. Ay, no. Monterrey. A ver, Julio, tenías preguntas, pues. Ah, sí, tenías preguntas. Tres momentos. Barranquilla, muchos besos. Uruguay. Los tres momentos, los tres que he vivido juntas, no. Otro. No. No. Es que hay otra que... Pues bueno. Dice... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el tequi? Oye, tiqui... Digo, Lillo lindo. ¡Tiqui, tequi! No, no. Estoy muy nerviosa. Hablé con la tiqui tiqui el otro día. Ah, ¿viste la tiqui tiqui? Que no estás en confinamiento. No, Lillo, no la vi. Hablé con ella. Mmm. Ya estoy celosa. Si a mí no me ve nadie, porque ustedes sí se ven entre ustedes. No, no es justo. Fíjate que no. No me he conectado con ella. El otro día la saludé, pero le hice tantito FaceTime, pero no más. No más. Está muy ocupada en sus podcasts, que les está yendo muy bien, para que la vean también a la Fabiola Campo Mantes. Saludos a Honduras. Se han ido a República Dominicana. A República Dominicana, Mozart, sí. Yo no. ¿Qué? Cuéntanos de tu viaje de República Dominicana. Ah, pues justo. Fue con Fabiola, con Roxana. Ay, no. Les dije, vamos a República Dominicana. Los invito a spa, a pasarnos la gusto. Nos invito a un hotel, ¿no? Y siempre se queja de lo mismo Fabiola, porque dice que fuimos a República Dominicana y mal bajándonos del avión, ya las había subido a jugar polo en burro. Andábamos jugando polo en burro. Luego que no les daba nunca de comer, que las traía del tingo al tango, que si nadábamos, que sí íbamos a esto, al otro, al otro, que estaban agotadas. Que ellas iban de descanso. Pero nos la pasamos increíble. ¿Qué es lo primero que harán cuando vamos a salir? Lo primero que vamos a hacer cuando podamos salir, yo creo que lo primero que voy a hacer va a ser tomar un avión, porque ahorita estoy en Texas, ir a México, ir a darle un abrazo a Joe, a Raquel, a Julio y a grabar Monse y yo. Muy bien, mi querida Monserrat. Saludos a Chile. Saludos a Perú. Saludos a Rosario. A Sonora. A Las Vegas. Saludos a Perú. Colombia. Oigan, no sé qué me dijeron de Gianmarco. Gianmarco, claro que estuvo en el programa, le damos mucho, canta muy bonito, le da un compositor. Mónica Naranjo. ¿Qué dice Mónica Naranjo? Que le invitan a que tres personas visitarán cuando salga. ¿Qué qué? A que tres personas visitarán cuando salga. A tres personas que visitarán cuando salga. A Yolanda. A Fabiola. No más tres. Yo sinceramente a nadie, porque yo no sé cómo esté la situación. Y a mi hermana. Ah, tu hermana. También hablé con tu hermana. Sí. Con la Rosamari. ¿Y qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Están encerrados también allí en su casa. O sea, a mí me impacta que el otro día me hizo un FaceTime y están sus hijos en clases en la computadora. Y dice que cada quien en su cuarto. Pero así, no pueden quitar los ojos de la computadora. Estaba Agustín, que está en el TEC, mi sobrino el grande, que estaba en examen. Y que mi hermana entró y le dijo, oye, y que le hace así, sin voltearla a ver. Y le dice, ni me hables ni nada. Porque si quito los ojos de la pantalla, con que los mueva tantito, creen que me estoy copiando y me quitan el examen. Imagínense. No. Sí. O sea, que está duro también. Ay, no. Eso no debe de existir, por favor. Sí. No puedes quitar los ojos, porque si no, creen que te estás copiando. No, Monserrat, pero eso está mal para los chamacos. Sí, pero también está mal. Ya viste, me han mandado, ya lo vieron ustedes también. No, con todo esto del internet, las juntas en Zoom y todo, me acaban de mandar una clase de un niño. Está un niño con la maestra en su clase, así en internet. Y el papá pasa en calzones por atrás. Ah, tú me lo mandaste y yo lo subí, creo. Sí, sí, creo que sí. Sí, lo subí a mi Instagram. Sí, sí, sí. Ay, no, qué cosas ahora sí, lo que ha pasado, ¿no? No, y subí un video que me mandaron, Monserrat, que te dan ganas de llorar. ¿De qué? Aquí, en mi Instagram, ¿cómo se llama mi Instagram? Yolanda Amor. Yolanda Amor, ese no lo he visto, es que yo no me he metido mucho en Instagram. Bueno, este video es una joya. Lo voy a ver, lo voy a ver, me voy a meter. Me gustaría contarles un poquito, pero no, es este... Y yo lo puse así, dice, cuando sabes la verdad, todo es diferente. Es una historia de un niño que llega a la escuela y el maestro, como llega tarde, le pega con la regla en sus manitas delante de todos sus compañeros. Y después se da cuenta el maestro, o sea, le hace una humillación pública. Y después se da cuenta el maestro porque la razón por la cual el niño llegaba tarde a la escuela. Y está muy... Ay, me ganas de llorar. Sí. Y cuando tú no sabes la historia, la verdadera historia de lo que está pasando, pues te puedes equivocar. Entonces no... Por eso siempre hemos dicho que no se vale juzgar, porque no conocemos en realidad qué pasa dentro de cada ser. Exacto, Monsi, aparte de la comunicación. O sea, si te preguntan aquí en cortito mejor cómo está el asunto, pues ya sabes, ¿no? Ya te enteras y ya me juzgas. Entonces, ¿reconoces este chaleco? Sí, me encantaba, me encanta. Siempre me ha gustado muchísimo que tenía los caballos. Esos botones... En todas mis... Y los botones, este... Los botones... Muy bonitos. De madera. Muy lindos, sí. Ah, de madera, exacto, sí. Con los caballos, ¿cómo no reconocerlo? Es que hay cosas que tiene uno que duran mucho y hay cosas que tiene uno que no duran nada. Exacto. Porque lo bueno... Lo bueno... Y no significa que sea nada más caro, ¿eh? Porque yo siento que antes hacían la ropa mejor, o no sé, duraban más las cosas. Hoy en día todo es mucho más desechable. Pero bueno, a ver si después de esta pandemia y crisis y... Revalorar todo, como vi una cosa que es muy... que está bien bonita, no sé si te mandé el video. Que dice que un reloj de 150 mil pesos y un reloj de 3 mil pesos dan la misma hora. Una cartera de, no sé, de 300 pesos y una cartera de 3 mil pesos, pues traen... La cartera de 3 pesos, de 300 pesos puede traer más dinero que la de 300 mil. Este, en fin. Está muy bonito ese video, luego se los comparto. Sirve para lo mismo. Pues sí. Exacto. Y a veces el que tiene... La que no está tan cara, a lo mejor está teniendo más dinero adentro. ¿Quién sabe? Hay gastos muy superfluos. Que uno hace para estar... O que hace cierta gente para pertenecer y estar en cierto estatus. Que al final lo más importante es la salud. Exacto. Tu familia. Y los amigos con quienes tú puedes ser tú, tú misma, sin poses. ¿No? Sí, ni yo. Y estar bien, obvio, y estar bien con Dios. Tú eres tú misma sin poses. ¿Yo? Sí. Bueno, ahorita estoy así como de ladito porque si no así se me tapa el ojo y luego me dicen que... Porque siempre me tapa un ojo, que si estoy tuerta o que si me falta un ojo. Entonces ahorita estoy un poco en pose de ladito para que se me van los dos ojos. ¿Por qué es tu look? No, pues no sé ya cuál es mi look. Pero pues tampoco me voy a poner con la papada así porque ya me regañaste. No, es que sí te acomodaste bien raro a la cama. Pues yo estaba caminando así. ¿Qué querías, Joe? Te traía dos caballos en... Dos caballos y un teléfono en dos manos. Y un perro siguiéndome. Y tenía que abrir la reja. Si tampoco soy pulpo. Y querías que posara. ¿Qué toma? Siempre se me antoja lo que estás tomando. No, 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 no Gracias.